Noquearé a Canelo, Yermer Charlo explota y asegura que no es más pequeño que Canelo Álvarez, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast. El peso no será un problema, como ven, pues lo crean o no, con esta declaración Yermer Charlo terminó con todas las críticas, con todas las dudas y con todas las acusaciones. Ahí está su próxima pelea contra Saúl El Canelo Álvarez, porque se va a mover de las 154 a las 168 libras. Críticas que hay, 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 como todos sabemos, todos los haters de Saúl El Canelo Álvarez que están disfrazados de expertos, pues habían hecho para asegurar que este combate que va a protagonizar Charlo contra Canelo Álvarez, pues es un fraude según ellos. Como ven, si, así como lo escucharon y por esto he decidido traerles este video y más luego de todo el revuelo que causó este video pasado que les compartí apenas ayer, donde yo les aseguré que Yermer Charlo claro que no es más pequeño que Canelo y parece que no les gustó a muchos porque no solo me atacaron a mí, volvieron a atacar al Canelo Álvarez y hasta Yermer Charlo también salió raspado. Y les digo algo, pues Yermer ya habló al respecto, lo hizo durante las dos conferencias de prensa, que como sabemos protagonizó junto a Canelo, primero en Nueva York y después en Los Ángeles y créanme, después de escuchar estas declaraciones de Yermer, si siguen los haters o los expertos, entre comillas, asegurando que esta pelea es dispareja, pues ay, 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 no sabría cómo llamarlos mis amigos. Porque Yermer dijo, el peso no será un problema, que estoy subiendo de peso, a quién le importa, eso no me va a mí a prevenir de trabajar como debo de trabajar, ni tampoco me va a perjudicar para todo lo que quiero hacer arriba del Ricky. Y les pregunto, si Yermer Charlo ya dijo que esta pelea no es dispareja, que no le va a afectar tampoco la subida de peso y hasta prometió que puede vencer y noquear al Canelo, les pregunto a ustedes los que dicen que esta pelea es una mala pelea y sí, muy dispareja. ¿A poco ustedes saben más que Yermer Charlo, quien sí, pues es dueño y es su cuerpo, amigos míos? Y si no me creen, pues yo aquí ya mejor les voy a dejar las declaraciones exactas que hizo Yermer Charlo durante estas conferencias de prensa, donde no solo descarto el problema que muchos ponen del peso, sino que dijo que va a vencer al Canelo. Y si no me creen, aquí les dejo las palabras de Yermer, traducidas como siempre de inglés a español, amigos míos. Voy a dar todo de mí entrenando y seré inteligente, estaré subiendo de peso como sabemos, pero ¿a quién le importa? Eso no me prevendrá de hacer las cosas como quiero hacerlas dentro del cuadrilátero. Estoy entusiasmado porque este momento haya llegado. Dijo en una primera instancia Yermer Charlo, quien después de eso, pues sí, luego, unos momentos inmediatamente después, aseguró que él se iba a llevar la victoria contra Saúl El Canelo Álvarez, por ojo, sus habilidades, su destreza, su rapidez, su contragolpe, su juego de pies, y que en pocas palabras, tenía mejores herramientas boxísticas que Saúl El Canelo Álvarez y que por eso él iba a llevarse la victoria. Como ven, ¿qué opinan de lo que Yermer Charlo dijo sobre su subida de peso, amigos míos? Si les pregunto, otra vez, ¿a poco estos haters o estos expertos, entre comillas, saben más que el mismo Yermer Charlo sobre su cuerpo? Y es que sí, es un gran esfuerzo moverse de la 154 a la 168, eso no se los discuto para nada, pero decir que es una pelea dispareja, que es un circo, que esto y que lo otro, pues es muy diferente, amigos míos, porque, ojo al dato, esta es la primera pelea en toda la historia de donde se enfrenta a un campeón indiscutido activo contra otro campeón indiscutido de otra división también activo, sí, aunque les duela, esta es una pelea histórica, amigos míos, si ya, si no la quieren ver, si no están de acuerdo con el peso, y si no quieren ver la pelea, más bien porque se trata de Canelo, más bien ese ya es su problema, pero aquí están los facts, como siempre les digo, aquí están también las pruebas que les compartí el día de ayer, donde les demuestro que Yermer Charlo no es más chiquito que Canelo Álvarez, y ahora, como cereza del pastel, están las mismas declaraciones de Yermer, asegurando que no es más pequeño que Canelo, entonces les pregunto, ¿por qué siguen asegurando algo que simplemente no es? En fin, nos vemos en la próxima, adiós.